Cabre estero Pongale amor al camino y olvide su camarero Mañana es cuando me vaya quien se acordara de mi Solamente la tinaja por el aje que le vio Ojo viejo yo con ayer Aguila, aguila, no vi yo No lloro porque me voy ni por lo lejos del camino Lloro porque se me queda el espejo en que me miro Ojo viejo yo con ayer Vivo así es como se enamor Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Lloro, luna, luna llena Me encuentre Luna, luna, luna llena Me encuentre Anda muchacho a la casa Y me trae la carabina Yo Pa' matar este gavilazo Que no me de Cagallito La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ay, hermita Que la la ves La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la la ves Ayer tarde la la ves Luna, luna, luna llena Me encuentre Luna, luna, luna llena Me encuentro bien Ojo, luna llena Me encuentro bien